Esto creo que nos sirve mucho, entre tanto, pesar por la tragedia, ver que hay un pueblo como el argentino, con esa gran capacidad solidaria, con esas ganas de hacer, antes que nada, la unidad de todos, ¿no? Frente a un hecho como este, estar todos unidos, más juntos que nunca, más organizados que nunca, ayudando en todo lo que se pueda ayudar. Y en ese sentido, los jóvenes es para destacar, ¿no? Jóvenes de organizaciones sociales, partidos políticos, religiosos, ONGs, escuelas. En general, la participación de los jóvenes solidaria nos muestra que Argentina tiene futuro. Las medidas son todas de aplicación inmediata, cuando la Presidenta, todos conocemos a nuestra Presidenta, cuando nuestra Presidenta anuncia algo, porque ya está todo listo y ya se puede aplicar. Las jubilaciones dobles se van a cobrar al mismo aumento que corresponda, lo mismo las asignaciones, lo mismo las pensiones, y también toda la cuestión de los créditos y el aporte concreto para los que no tengan capacidad crediticia, ¿no? Pero todas son inmediatas. Hay que seguir, yo creo que es central seguir con esto, seguir con el... Es conmovedor ver a lo largo y a lo ancho de la Argentina, como todo el mundo puede anteponer diferencias menores y se pone a trabajar para ayudar al próximo, digamos, como bien decía la Presidenta, la patria es el otro, la patria somos todos, la patria es el vecino, la patria es acá el ciudadano o ciudadana de La Plata, que ha tenido una pérdida, que ha tenido una desgracia irreparable como la vida humana o una pérdida material. Y bueno, frente a eso la tarea tiene que ser permanente y seguir todos los días trabajando para que podamos ir saliendo de esta situación y arreglando todo lo que hay que arreglar de cuestiones más materiales, ¿no? De ahí los créditos, de ahí el aporte concreto, la sobreinfraestructura, la donación que recibimos de bancos importantes como la CAF y el BIT. En un momento que muchos dicen que estamos aislados del mundo, automáticamente los bancos internacionales lo han hecho, otros países como el caso de Brasil, es decir, estamos trabajando fuertemente, pero creo que lo más importante para destacar es la participación solidaria del conjunto del pueblo argentino, la unidad del pueblo argentino, más allá de pequeñas diferencias, trabajando en conjunto con su aporte solidario. Y eso finalmente es lo importante. Acá nos contaban que venían pibes sueltos todos los días que venían de su casa con algo que traían, venían a traerlo, pero después se quedaban dando su tiempo y su esfuerzo, dando sus ganas de trabajar. Creo que eso es lo más importante, un compromiso real, un compromiso de vida con el otro, que es ayudarnos entre todos. En este momento hay que volver en lo más posiblemente, en lo más cuidadosamente a la normalidad, los que pueden hacerlo, otros todavía no pueden, y bueno, es el esfuerzo de todos para hacerlo, pero bueno, es muy importante todas las cuestiones sanitarias, que siempre son importantes después de situaciones como esta, pero en este caso por los motivos obvios de que están más atentos que nunca y en general de a poquito ir volviendo a la normalidad, ayudando a todos aquellos que hayan tenido estas pérdidas. Eso es lo importante.